El huracán Beryl ha alcanzado la categoría 5 según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, convirtiéndose en potencialmente catastrófico. Se trata del huracán de esta envergadura más tempranero desde 1966 y el primero de la temporada atlántica. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, ha informado sobre la muerte de una persona como consecuencia del paso del huracán. Asimismo ha informado de que el 90% de las casas de la isla Union Island han sido severamente dañadas o destruidas y que existe la posibilidad de que haya más víctimas mortales. Se espera que el huracán entrega vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas a Jamaica a finales de esta semana. Actualmente Beryl se encuentra a unos 1.355 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y tiene vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora.